Buongiorno amigas y amigos de toda américa latina estamos en palermo en el centro de palermo frente adivina donde el teatro máximo el teatro de la ópera de palermo que se hicieron aquí que hicieron una película famosa que esa cual es la película que se acuerdan que hicieron aquí que adivina le ganó una receta deliciosa en su casa a ver que me contestan bueno hoy que vamos a hacer vamos a hacer un platillo delicioso un platillo una pasta fresca de pescado y precisamente de pez espada con sepia y cherry tomatoes a ver cómo se hace como lo hacemos en este espectacular día de sol de primavera en palermo que delicia que el sol nos bese porque el sol besa a los bellos no vis bellos al bello entonces vamos a ver cómo hacemos esta receta y pasamos por el mercado muy bien amigas y aquí estamos en nuestra cocina para hacer nuestra receta de la pasta con pescado en este caso va a ser pez espada aquí tenemos un pez espada fantástico del mar mediterráneo qué delicia pero no vamos a hacer eso veces pez espada sino también sepia vamos a poner sepia y camarones y cómo va a ser esta pasta no sólo de pescado también hay que contrastar algo con algo de verdura en este caso usamos berenjena las berenjenas fritas aquí en cubitos fritos y que ya listos para usarse entonces vamos a ver cómo hacer esta pasta deliciosa de pez espada que en lugar del pez espada pueden usar el marlín un marlín común 500 gramos 400 500 gramos de marlín o pez espada en cubitos vamos a usar cuatro cucharas de aceite de olivo extra virgen 2 dientes de ajos 2 filetes de anchoas que lo vamos a picar 300 gramos de cherry tomatos al cortados a la mitad y para darle un sabor un poco más exótico más mediterráneo el jitomate cherry deshidratado un poco de puré de jitomate perejil albahaca el toque final va a ser un poco de cáscara de limón amarillo y un poco de almendra picada o pistacho picado si quieren y obviamente la sal pescado nuestros pescado va a ser 400 500 gramos de pez espada en cubitos una sepia que la vamos a cortar en anillos la menta no puede faltar la menta 300 gramos de camarones un poco limpios y otros todavía enteros y un poco de limón y al final el toque de verdura va a ser nuestra berenjena fritas en cubitos en un sartén con cuatro cucharadas de aceite de olivo extra virgen poner los dos dientes de ajos los dos filetes de anchoas para que se sueltan y tomate cherry a la mitad estamos dorando el ajo y cociendo el jitomate una un puño de cherry tomatos deshidratados una pizca de perejil dos tres cucharadas de puré de jitomate se va a formar como una crema ahora empezamos a poner la sepia o el calamar cortado en cubitos el pez espada en cubitos siempre dando vuelta revolviendo un poco de vino blanco le agregamos un toque secreto pero que sea secreto en que nos que nos difunde este secreto que es un poco de menta o hierbabuena picada como 10 hojas esto se casa muy bien con el pescado sobre todo con el pez espada vamos a poner camarones esto sin piel y otros con la directamente así enteros que se van a cocer con la salsa con el jugo este azul no se asustan porque son huevos huevos de camarones entonces es natural que ahora cociéndose se desaparece pero no se asustan no es nada de químico artificial sino el natural de los huevos del camarón como último le vamos a agregar la berenjena en cubitos fritas anteriormente de sal así y 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 No puedo hablar. La verdad no puedo hablar. Porque este platillo habla solo. Es una concentración de sabores entre el pescado, las berenjenas, las verduras, el perejil, la hierbabuena y también la cáscara de limón con un poco de queso ricota deshidratado. Esos son opcionales, no es necesario ponerlos. Pero con este festival de los sabores, su platillo es una delicia. Es súper, súper sexy. Y yo me voy a comer esta sexosidad. Buen apetito. Y que disfruten esta pasta y después me dicen que le parece. Buen apetito. Aum aum. Chao, belli.